¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por fuera del 2, habría gastado las el 1, dos cuerpos el 3, el 4, el 11, hemos atrás el 8, el 10, el 6, cierra la marcha del 9, descontado los primeros metros, el 2 ahora con 4 cuerpos de ventaja sobre el 1, a la cabeza queda el 4 que ahora pasa al segundo lugar, en la cuarta ubicación lo hacen el número 3, a cuerpo y medio el 8, gana terreno el 6 y el 9 de pared, más atrás el 11 y el 10, que en una línea cierra la marcha, enfrenta los 800, el 2, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 4, a 4 largos lo hacen 3 y 9 de pared, por dentro más atrás el 1 y el 6, a cuerpo y medio el 8, 4 largos el 10, al pescuezo, sigue cerrando la marcha del 11, pasan por los 500, hay lucha, 2, 4, 4, 2, cabeza a cabeza, dos cuerpos los hacen el 3, abierta el 9, dos cuerpos y medio el 6, el 1, el 8, el 11 y el 10, pisan la recta final, 400 metros para el disco, 2, 4, 4, 2, por dentro, rápido, entrada número 3, el fondo muy abierta, el 9 descuenta los últimos, 250, el 3 domina por dentro, con pequeña ventaja sobre el 4, el 2 que se queda muy abierta, acá en el 9, 150 metros para el disco, la número 3, con ventaja sobre el 4, el 9 y el 2, 100 metros para el disco, gritala, huaso, gritala que ganó el 3 con Luciano Alday, con ventajas apreciables, sobre el 4, pasa atrás el 9 y el 2, incluso no va al disco. Gracias.